Que trampolico, por dios Claro, y hace el número así, con la cilla rueda Bonita moto, hermana Muchas gracias ¿Desde cuándo le es motor a usted? Pues se hace ya bastante Ah, la verdad ¿Y no le anda interesada en meterse en un motoclub? Pues sí, pero hasta ahora tampoco había buscado mucho Ah, yo le pertenezco a uno, quiere que le ayude a meterse Ah, sí, ¿a cuál? Yo le soy un ángel Muy bien, muy bien Gracias Mira, tiene los parches en las mangas, qué guapo José, ¿puedes venir? Dime Mira, qué guapo Qué guapo, quedan los parches ahí en la chaqueta ¡Hijo de puta! ¿Pues hay gente que piensa que las estamos regalando? Sí, que tenemos un chiringuito y las vamos regalando en el kiosco Pues a esa gente le tenemos que demostrar cómo le funcionan los ellos Les cortamos las alas y que se le caigan de la nube en la que huela a esos perros y hueputas ¡Cerra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me parto, me parto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Con tres bici, con tres no vas a poder ¡Sal de ahí, anda! ¡Se multiplican! Sabía yo que me llevaba alguna ¡Para que salía! ¡Para apartar! ¡Dónde te hagan las gafas! ¡A la... a dormirla! ¡A dormirla! ¡A dormirla! ¡Que sabe, que sabe! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Dispare! ¡Ay, todos acabamos en el hoyo! ¡Ay, cómo le gusta el hoyo! ¡Yo te he seguido! ¡Yo es que desde que soy... ¡Ah, la verdad! ¡Hijo de puta! ¡La denuncio! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué! ¡Ah, otra no! ¡Ya lo he perdido mucha! ¡La voy a denunciar! ¡Tranquilo, hermano! ¡Tranquilo, pero... ¡Tranquilo, pero si ha dado! ¡Te has dado tu huerta de campana, eh! ¡Yo no lo vi! ¡Es que os juro que no sé qué le pasa al coche, tú! ¡Que se va muchísimo! ¡Mucho, macho! Ahora viene lo... A ver si lo hacemos esto bien y tocamos las campanas, Melisa. Si sale la reunión bien, te voy a pegar un polvo que no te lo han pegado en tu vida. ¡Ya! ¡Y si se viene tu mujer a su triunfo! ¡Presi, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Imagínate, si antes tenía las manos sudorosas, ahora... Imagínese al potro... Yo es que me lo imaginé. ...al potro del Wacker en pelotas. ¡A la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a rellenar el pavo! ¡Con toda la verga! ¡Con toda la verga! ¡Deme, deme! ¡En la boquita! ¡Pero bueno! ¡A ver, pizza! ¡Higüe puta! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lo mato! ¡Bebe, linda! ¡Bebe, linda! ¡Bebe, linda! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Higüe puta! ¡Qué pistazo, macho! ¡Qué es un sapo! Esto huele a cementerio, macho. ¡Qué guarra! ¡Aaah! ¡Qué guarra puta! ¡Qué guarra! ¡Qué guarra! ¡Qué guarra, hombre venero! ¡Ay, Dios mío! ¡Y a dos cigarritos! Eh, casada, soltera. Soltera, soltera. ¡No me toques! ¡Soltera y entera! Bueno, eso es debatible. Gracias, cargane. Gracias, cargane. Yo me disa de la limpieza. ¿Qué pasa con la chica? No, nada. Que era que se me ha mandado a buscar a alguien. Era un tipo que estaba buscando en la basura. O sea, que no hay ningún problema. Lo hemos echado de la zona y punto. Vale, es que tus chicos estaban echando un ojo por la zona y había alguien sospechoso por ahí y les he preguntado. No te preocupes, que lo hemos hecho. Vale, perfecto. Muchas gracias, chicos. Y ya está. Y ya está. Y nos metieron caer. ¡Marbo! Tranquilo, hermano. Nos metió caer mal. Tranquilo, sí. Tranquilo. Madre mía, como estamos. Estamos sentados. Cuervo, tranquilo, hermano. No sé. Tranquilo, hermano. Me la tocas con la mano. Ay, 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 qué bueno. Me parto, me parto. Es el cuervo el piloto, ¿no? Está claro. No hay más. Sí, le conduce como el culo. Es como el culo solo. Tranquilo, cuervo. Hasta luego. A ver, ¿alguien necesita un parche de sargento de armas? Que me lo diga. Yo. Riendame. Voy a por la moto. Tengo ofertas con Delos. Pero es un sauce, hombre. A ver, ¿a quién coño? Susana Juiz de la Cora de decirle al presidente de un motor club. Tengo ofertas con Delos. ¿Sabes cómo me diciendo? No, es como si uno de los hijos de la anarquía le dice que tengo ofertas de los mayans, ¿sabes? No me calientes que me voy con la competencia. Si me mete caña, Melissa, tío. Si me mete caña a mí, tío. Ya, bueno, pero porque usted tiene un papel importante y quiere que usted esté siempre al tanto y dando la nota. Ah, sí lo entiendo, pero joder, se pasa. Se pasa un juego. Ya lo sé. El press y le puede ser muy duro, pero el press y le exige lo justo lo que él piensa que le puede exigir a usted. Porque usted lo vale. Lo entiendo, sí, me dice. ¡Hágase perecedor de sus galones! ¡Tranquilo, hermano! Hay unos que bailan y otros que... y otros que se quede en la silla. Ya, ya. Bueno, ¿nos vamos, Lord? ¿Esperamos allí? Pecea, muchísimas gracias por los tres medellitos. Corazón. Póngate al cuervo y al escóter. Y al cuervo dile que venga para acá y al escóter que vaya para acá. Es que lo provoca él ya. El cuervo que venga para acá y al escóter que vaya para acá. Lo provoca él. ¿Lo llamas tú, José? A ver... No, 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 párate, párate, párate. No hagas eso. Me anda provocando un buen rato. No, no te has... Y yo quiero Gresca. Y la Gresca me quiera a mí. Pero no ha de mirar dónde está. El único polvo que quiero echar es con usted. A ver si se da cuenta. Pues conmigo... Y con su mujer. Le voy a hacer un traje de baba, pero sí. Ay, qué bueno eso, qué bueno. No me voy con Dana. Dana, me voy con usted. Quiere que me agache. ¿Qué sí? Ay, Dios. Tira. A ver, Melisa. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? De momento te interesa, sí, Presidente. De momento me interesa. Luego ya cuando llegue el momento ya pegaremos un puñetazo en la mesa. Claro que sí. Ese es mi presi. Le trabajamos juntos con Delos y le hacemos cámaras. Pero no cámaras de sangre, cámaras de mente. Eso es. Eso sería el precio base. Los cargadores habría que mirarlos, pero andan por 2 o 3.000. Tendría que sacar números. Los cargadores estarán entre 2.000 y 3.000 libras. 3.000 libras, un cargador de 7 balas. ¿Entre 2 o 3? De 12 balas. De 12 balas. 12, 12, 12. Por cierto, por cierto. También tenemos cuchillos. Si quieren, tenemos cuchillos. No, cuchillos, eso es para gente. Qué bueno. Y yo le dije, don Palo, no se me encabrone que le meto al tablasera. Y me dijo, Melinda, de todos los sicarios que tengo, usted es la más cabrona. Porque aparte de ser asesina, le es mentirosa como usted, son la perra. Y allá le metimos el asero de un palo. Jefa, me gusta… No creo una serie de eso, ¿no? Me gusta la movida. Sí, yo le di al tablasera de un palo, pero luego la de ella se puso la medallita. ¡Ay, venga, se un lujo! Estoy casada con la heroína que ya me ha destruido la vida. Bueno, tío, vos quedamos así. Cuando queráis que nos reunamos, nos reunimos, ¿vale? Vale, de acuerdo, Jorquita. Vale, Jorquita. Venga, venga. Que tengáis buen día. Chao, Melo. Nos sentimos las prisas, Jorquita. Escucha, Melinda, besa por el coche y te vienes para acá. No va a morir dos, cuatro andando, ¿no? Le doy las pipas. En el mismo sitio, recógenos en el mismo sitio. Sí, yo me paso por allí y le pregunto. Vámonos a la otra grada. Oye, chico, vamos por aquí. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué pasa, hermana? Tranquila, hermana. ¿Qué pasa si contestaseis? Si contestaseis y os tomasteis el tiempo de contestar. Perdona, amiga. Toni estaba todo el día pendiente de esto, ¿verdad, Toni? Pues entonces, ¿por qué no me paso la lista de nombres de los que participaban? Ni la equipación, porque yo no la tengo. Y el resto de equipos, sí. Yo solo lo que ni un momento. Y el resto, sí. Escucha, hasta mi secretaria, Laura, os preguntó. Así que no me vengáis con él. Olivia. A vosotros. A mí no me ha preguntado. Escuchad, no voy a discutir. Escuchad, nosotros no... Que cuando me quieras le damos, ¿eh? ¡Dale, dele! Cuando me digáis le hundo. Vale, dale. Dale, vince. Ahí estás. Muy buena. Dale, un poco más. Ahí estás. Joder. No, Melinda, tú y yo. Venga, dale. Darle vosotras. Melinda, dale. Melinda, dale ahí. Sí, hice un segundito. Ah, ya. ¡Va, perra! Qué cabrones soy, ¿eh? Dale, Melisa, dale. Dale, Dana, dale, Dana. ¡Como Leona, Leona, venga! ¡Dale, Melisa, Melisa, Dana, Dana, Melisa! ¡Venga, Leona, anda! ¡Dale, Leona! ¡Dale, Leona! ¡Dale, Leona, dale, 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 dale! ¡Hostia, Leona, si tira, colega, eh! ¡Venga, Meli! ¡Hombre, la he enseñado yo! Es mi hijada, la he enseñado yo. ¡Joder, Leona! ¡Hijo de puta! Ahí está, esa es mi Leona. Melisa, ¿te ha roto el brazo? No, le tengo el brazo duro. Han aguantado bien, en verdad. Han aguantado bien, porque cuando le he dicho lo del chaleco, no me ha dicho que no se lo quitaba. Es que sabía lo que había, sabía lo que había. Ah, entonces no han sido tan valientes. ¿Ha dicho, no ha dicho que...? Si hubiera sido un ángel, hubiera dicho, quítamelo. Quítamelo si tienes cojones, si hubiera sido un ángel. Quítamelo. Quítamelo tú si tienes huevos. Eso es lo que le hubiera dicho yo. Quítamelo tú. Quítame tú el chaleco, tan valiente que eres. Aunque estuviera yo solo aquí, con 20 de otro mes. Toca los huevos. Me suda la polla. El que tenga huevos que me quita el chaleco. Escucha, ¿quieres que algún profete por ahí cerca con la moto y a ver si se van al sur o algo? Ahora lo que vamos a hacer es meternos en las caravanas. Nos vamos para allá. Venga, a tomar por culo. Ahora vamos a entrar todos. Uno no, todos. ¿Qué cojones? ¿Pero qué mierda es esta, macho? ¿Qué hace, Melisa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, lumbago o qué? Sí. Madre mía. Me cayeron cinco libras, está buscándolas. Venga, levanta. Melisa, va. Melisa, mira pa'lante, anda. ¡Hijo de puta! Melisa, mira pa'lante, macho. ¡Ahorita! Venga, vámonos. Y suscríbase, perro. Gracias. Música